La historia comienza con Hayun, el heredero de una corporación que viaja a Indonesia, pero dos meses después lo vemos trabajando en el restaurante gourmet de un hotel, donde todos lo conocen como Jack, pues les dio un nombre falso. También conocemos a Asif, un chef de renombre que dirige el restaurante, y a Maya, un aprendiz de chef que le ayuda a pelar unos camarones al ver que se demora. Minutos después, Asif anuncia que el próximo miércoles vendría un ejecutivo importante llamado David a probar su comida, y para ello habrá una competencia en la que todos deben crear un plato nuevo y aquel que lo haga mejor será ascendido. Ya durante el almuerzo nos enteremos que Maya tiene una deuda con un prestamista de Filipinas, préstamo que sacó cuando su madre estaba enferma y aún le falta pagar. Luego Maya va a la cocina donde se sorprende al ver que todos tienen pareja para la competencia excepto ella, hasta que en eso ve que Hayun tampoco tiene, así que hace en equipo. La competencia inicia y la mayoría de los ingredientes son tomados por los otros equipos, pero por fortuna Hayun había guardado algunos, incluido los camarones que Maya le ayudó a pelar. Luego todos cocinan y una hora después le muestran sus platos al chef, quien aunque queda impresionado con el plato de Maya, le dice que no es suficiente y nombra a otro ganador. Por lo que triste, Maya llora al haber perdido la oportunidad de un ascenso y de poder pagar su deuda. Hayun lamenta que no hayan ganado, pero Maya le dice que no se preocupe pues no creía que podrían ganar. Sin embargo, Hayun responde que él sí lo creía porque ella es muy talentosa. Para animarla, él la lleva a otro lugar y allí ella le cuenta que es de Filipinas y que su madre falleció años atrás por una enfermedad. Luego Hayun le cuenta que es de Corea y al oír esto, ella le cuenta que cuando era niña tuvo un amigo coreano. Él le pregunta si eran cercanos, pero algo nostálgica, ella responde que no lo recuerda bien. Al oír esto, Hayun está por decir algo, cuando en eso es interrumpido por el sonido de una pelota y Maya le dice que debe irse, pero le agradece por la compañía. Ya en su casa, Hayun recibe la llamada del director Lee, quien además es el secretario de su padre y el único que sabe que está en Indonesia. Además fue él quien le consiguió el trabajo en el restaurante. Llega la cena del miércoles y ocurre un problema. Los ingredientes del plato ganador llegan mal logrados, así que Asif le encarga a Maya que prepare su platillo para servirlo. Pero eso no es todo, pues David llega junto a un grupo de amigos a quienes lleva a la cocina para que conozcan a Arif. Entre ellos está Shereen, una influencer de comida y la hija de uno de sus socios. Como Hayun conoce a Shereen, se esconde para que no lo vea, pero al hacerlo provoca que la cola de un langostino entre al postre. Minutos después, el postre es servido y todos quedan encantados, tanto que felicitan a Asif por la comida. Cuando en eso, la esposa de David prueba a otro y termina atorándose. Por fortuna, una persona lo ayuda y ella logra expulsar la cola del langostino. Al ver esto, Asif se enfada tanto que está por despedir a Hayun hasta que Maya decide asumir la responsabilidad. Ya a solas, Hayun se disculpa con Maya, quien busca información sobre la esposa de David, descubriendo así que esta padece de inflamación de estómago. Más tarde, Hayun recibe la visita del director Lee, quien le cuenta que sus medios hermanos lo están buscando para exigirle que se excluya del testamento de su padre, pues este quiere dejarlo a cargo de la empresa. Pero eso no es todo, pues el director Lee también le cuenta que vino a Indonesia porque la corporación patrocinará una competencia de cocina en la ciudad de Yakarta. Al día siguiente, Maya le cuenta a Asif lo que descubrió de la esposa de David y le pide que le deje preparar un postre de Keppel para ella, pues esa fruta ayuda con la inflamación. Al final, Asif acepta, así que Hayun y Maya salen a comprar la fruta cuando en eso se encuentran con Sherin, quien le pregunta a Hayun en coreano qué hace en Indonesia. A lo que él responde que vino por negocios y tras librarse de su agarre, se va con Maya. Juntos recorren todo el mercado en busca de la fruta, pero no la encuentran, así que se toman un descanso para almorzar. Allí, Hayun nota que Maya se manchó, así que le ayuda a limpiarse, cosa que la pone nerviosa. Luego, ella continúa buscando la fruta, mientras que Hayun defiende a un niño que estaba siendo golpeado y le invita a un helado. Cuando el niño escucha que están buscando la fruta Keppel, les cuenta que su vecino tiene un árbol lleno de esa fruta y los lleva al lugar. Sin embargo, al ver a un perro, se va rápidamente. Hayun intenta calmar al perro, pero cuando éste se suelta, oye despavorido. Por fortuna, Maya logra calmarlo y ambos recogen la fruta. Luego, ella le pregunta por qué vino a Indonesia, a lo que él responde que tiene algunos problemas en Corea y que vino allí para poder aclarar su mente. Después, él le pregunta a Maya por qué vino, a lo que ella responde que vino para trabajar en el restaurante de Asif y aprender más de él, pues es un chef de renombre y el salario es mejor que el de su antiguo trabajo. Además, que necesitaba el dinero para pagar el préstamo que sacó cuando su madre se enfermó. Ya de regreso, Maya se queda dormida en los hombros de Hayun, cosa que acelera el corazón de éste. Mientras tanto, el director Lee busca a Shereen para pedirle que no le cuente a nadie que Hayun está en Indonesia. Sin embargo, ella ya se lo había contado a la familia de éste. Ya en la noche, la amiga de Maya llamada Estela le cuenta sobre la competencia de cocina en Yakarta y le aconseja que participe, pues el premio es de 35 mil dólares. A lo que Maya responde que le gustaría participar, pero la inscripción es cara, así que solo le queda ser elegida para representar al restaurante, pues así el hotel pagaría la inscripción. Al día siguiente, Maya prepara el postre de Keppel y se lo llevan a la esposa de David como disculpa, sin embargo, Asif se lleva todo el crédito diciendo que fue él quien preparó el postre de Keppel porque éste ayuda a reducir la inflamación de estómago. Esto disgusta mucho a Hayun, pero con una mirada Maya le dice que no diga nada. Ya afuera, Maya le pregunta a Asif si puede representar al restaurante en la competencia de Yakarta, a lo que él responde que aún no está preparada para una competencia de ese nivel. Al oír esto, Hayun le dice que no le haga caso, pues Asif es un egoísta que nunca reconoce su trabajo y se roba todo el crédito. Es más, Hayun va en busca de Asif y le reclama por acreditarse en los platillos de Maya. Por otro lado, el gerente del hotel se entera que la oficina de Corea está buscando a Hayun y envía a hombres de seguridad al restaurante. Por fortuna, el director Lee interviene prendiendo la alarma de incendio, así que todos evacúan el lugar. Afuera, Maya vuelve a recibir un mensaje de su prestamista quien amenaza con hacerle daño a su tía, cosa de la cual se entera Estela. Mientras tanto, el director Lee le dice a Asif que Hayun es su primo y hace que éste se disculpe. También le dice que los de seguridad buscaban a Hayun por error y que él solucionará el problema. Preocupada, Estela le cuenta a Hayun que Maya está recibiendo amenazas por su deuda y Hayun piensa en prestarle dinero hasta que escucha que de seguro Maya no lo aceptaría, pues es orgullosa. Por lo que al final, Estela y Hayun le proponen a Maya venderle comida a los trabajadores del hotel para ahorrar el dinero suficiente para pagar su inscripción al concurso. No obstante, Maya se enoja con Estela por haberle contado sus problemas a Hayun y le dice que puede manejarlo sola. Al día siguiente, una colega le pide a Maya que le prepare su almuerzo porque cocina rico y al enterarse de esto, otra colega también le pide que le venda almuerzo. Así, la gente se va pasando la voz y le llegan más pedidos. Por lo que arrepentida, ella le pide disculpas a Estela y a Hayun por la manera en cómo los trató y les pide ayuda. Al día siguiente, Hayun llega con los ingredientes y Estela le dice que la ayudarán gratis, sin embargo, Maya no lo acepta y al final quedan en dividir las ganancias. Así, Maya empieza a cocinar y Hayun le ayuda con la comida y las compras, empezando de esta manera a pasar más tiempo juntos, cosa que los une más y más. Hayun se encarga de entregar las comidas cautelosamente para que Asif no se entere, pero aún así, el gerente escucha rumores de que un cocinero está vendiendo comida en el hotel y se lo cuenta a Asif. Por otro lado, Maya recibe una llamada de su tía, quien le cuenta que los prestamistas la amenazaron con hacerle daño y Maya rompe en llanto. Al verla así, Hayun le pide al director Lee que investigue al prestamista y después ambos viajan a Filipinas para pagarle. Sin embargo, el hombre no solo intenta subirles más la deuda, sino que también insulta a Maya y los ataca. Por lo que molesto, Hayun lo enfrenta y le dice que toma el dinero y que no se vuelva a acercar a Maya ni a su familia. En el altercado, Hayun termina con la mano herida, pero aún así toma el primer vuelo a Indonesia para entregar los almuerzos. Al llegar al hotel, Estela le da la comida para que lo reparta, sin embargo, el gerente lo ve y lo sigue. Hayun llega a la cocina donde ve que Asif felicita a Maya por su buen trabajo y finalmente la asciende de puesto. Contenta, ella le agradece y lo abraza, cosa que pone celoso a Hayun, quien se levanta haciendo ruido, así que intenta escapar. Pero el gerente lo detiene y le cuenta a Asif que Hayun y Maya son los vendedores de almuerzo. Enfadado, Asif los despide a ambos, por lo que triste, Maya recoge sus cosas y sus compañeros le desean buena suerte en la competencia. Ya afuera, Maya termina rompiendo en llanto en los brazos de Hayun, quien le dice que seguirá apoyándola y ella le agradece. Al día siguiente, Hayun va a la casa de Maya, quien nota su mano herida y le pregunta qué le pasó, a lo que él responde que se lastimó mientras ayudaba a un amigo. Más tarde, el director Lee le informa a Hayun que su padre está enfermo y que debe regresar a Corea porque los accionistas elegirán al nuevo presidente de la corporación. Maya y Estela se presentan a la competencia, donde se encuentran con Asif, quien es parte del jurado. Allí se dan cuenta que el juego de cuchillos que Maya llevó se perdió, por lo que Hayun va a la casa de Maya para traer unos nuevos. Como la primera ronda consistía en evaluar su desempeño con los cuchillos, Maya usa los que le dan, aunque estos no son muy buenos. Para su mala suerte, Estela se accidenta y Maya debe continuar sola, aunque por fortuna, Hayun llega a tiempo y ella logra terminar. Minutos después, el jurado califica y Maya logra ganar la primera ronda. Luego, Maya va a ver a su amiga, quien no puede seguir compitiendo debido a su herida, por lo que Hayun se ofrece a ser su pareja. Al día siguiente, Maya se encuentra con un conocido de su país, llamado Enzo, que también está en la competencia. Él le dice que ya se enteró que tiene novio, a lo que ella responde que no tiene, sin embargo, él no le cree, pues su hermana, que está en Filipinas, le contó que un chico coreano pagó su deuda y que ese chico es el dueño de una corporación. Al escuchar esto, Maya llama a su tía para preguntarle sobre la deuda y se sorprende al escuchar que fue pagada. Pero aún así, no tiene tiempo de hablar con Hayun, pues la competencia inicia y deben preparar platillos asiáticos. Todo avanza bien hasta que Hayun escucha el sonido del coco siendo rayado y se le viene un recuerdo triste de su madre que lo hace huir del lugar. Al final, Maya pierde esa ronda y Hayun se disculpa por eso, sin embargo, Maya le dice que ya se enteró que es el dueño de una corporación y que pagó su deuda, y le pregunta si acaso toda su ayuda fue un truco publicitario. Hayun le dice que no fue así, pero ella no le cree y lo llama mentiroso, por lo que al final, él le revela que su verdadero nombre no es Jack, sino Hayun. Aquí retrocedemos al año 2008, cuando Hayun y su madre se mudan a Filipinas, pues resulta que su padre era casado y su madre era la amante. La primera noche, Hayun no puede dormir y termina escuchando la conversación de su madre, enterándose así que su padre vendría pronto a recogerlos. Al regresar a su nueva escuela, el chofer lo invita a comer a un restaurante donde conoce a Maya. Al final, el padre de Hayun no viene a recogerlos, cosa que entristece a su madre. Días después, Hayun regresa al restaurante donde observa a Maya pelar zanahorias, por lo que al darse cuenta, ella se acerca a hablar con él. Al ver a un perrito, ella le invita a una zanahoria y desea algún día poder cocinar en un restaurante lujoso para tener mucho dinero y poder alimentar más al perrito. Luego, ella le pregunta a Hayun cuál es su sueño, a lo que él responde que su sueño es que su mamá sea feliz. Al oír esto, Maya le dice que cocine para ella, pues de seguro eso la hará muy feliz. Así, con ayuda de Maya, Hayun prepara un sándwich y se lo lleva a su mamá, quien al probarlos se pone muy contenta. Por un tiempo, las cosas mejoran, Hayun y su mamá pasan momentos alegres y divertidos y su amistad con Maya crece más y más. Sin embargo, su madre se vuelve a poner triste y Hayun se lo cuenta a Maya, quien le dice que de seguro es porque extraña mucho a su padre. Ambos continúan conversando y dolida, Maya le cuenta que su padre salió de su casa diciendo que volvería, pero las abandonó. Esta mentira marcó a Maya, quien esperaba todos los días el regreso de su padre y no entendía por qué la gente mentía. Como la madre de Hayun se deprime más, él decide inscribirse a una escuela de mini chefs para aprender a cocinar platillos deliciosos para su mamá y así hacer que se sienta feliz. Él le pide a Maya que tome las clases juntos, pero ella le dice que es muy caro, por lo que él se ofrece a pagárselo y ella acepta feliz. Después, ambos van a la casa de Hayun para preparar un postre y mientras él raya el coco, escucha al chofer hablar con el ama de llaves, quien le cuenta que la madre de Hayun tiene heridas en el brazo y cada vez luce más decaída. Ya en la noche, Hayun se levanta al oír las sirenas y al bajar ve como los paramédicos sacan a su madre fallecida en una camilla y llora desconsolado. Después del entierro, Hayun le pide al chofer que lo lleve a la casa de Maya para despedirse de ella, sin embargo, los guardaespaldas que vienen a recogerlo no se lo permiten y se lo llevan de regreso a Corea. Más tarde, Maya va a buscarlo y al no encontrarlo, rompe en llanto. Ya en el presente, Hayun regresa a Corea, mientras que Maya recuerda lo último que supo de Hayun. En eso, ella recibe una llamada en la que le avisan que pasará la final del concurso, pues un equipo fue descalificado por hacer trampa. Al día siguiente, Maya asiste a la competencia, donde cree ver a Hayun sonriéndole entre el público y se decepciona al darse cuenta que no es así. Por otro lado, Hayun visita a su padre en el hospital, donde recuerda cómo fue su vida cuando llegó a Corea. Así, nos enteramos que su padre siempre estaba ausente y que Hayun tuvo que vivir con su madrastra y sus medios hermanos, quienes lo trataban muy mal. Dolido, Hayun le recrimina a su padre por haber abandonado a su madre en Filipinas y ni siquiera haber asistido a su funeral. Por lo que arrepentido y con las pocas fuerzas que le quedan, su padre le pide que lo perdone y que viva una vida mejor que la suya. Finalmente, el padre de Hayun cae en coma, por lo que el director Lee convoca a una reunión de accionistas para elegir al nuevo presidente de la corporación. Entre los candidatos se encuentra Hayun, Sin embargo, por evitar que sea elegido, una de sus hermanas muestra un video de él huyendo de la competencia de cocina y les dice a todos que mientras ellos trabajan en la compañía, Hayun está de vacaciones en Indonesia. Por otro lado, Maya gana la competencia de cocina y contento, Asif le promete contratarla como su segunda al mando pues quiere usar su victoria para promocionar el restaurante. Sin embargo, Maya se da cuenta de esto y rechaza su oferta diciéndole que su sueño es ser una chef ejecutiva. Asif trata de persuadirla diciéndole que aún no está lista, pero muy segura, Maya responde que sí lo está. Mientras tanto en Corea, Hayun se presenta a la reunión y rechaza su candidatura para el puesto de presidente pues no está calificado y a cambio decide nominar al director Lee, ya que no solo se graduó con honores de la universidad, sino que también es una persona hábil y de confianza. Así se realiza la votación y los accionistas terminan eligiendo al director Lee como el nuevo presidente. Ya en la noche, Hayun mira la transmisión del concurso y se pone feliz al ver que Maya ganó. Hayun llama varias veces a Maya, pero no obtiene respuesta, así que llama a Estela, quien le cuenta que Maya regresó a Filipinas y que firmó un contrato como chef ejecutiva de un gran restaurante. Al lugar, Hayun le envió una carta en la cual le confiesa que su comida lo transportaba a momentos de su infancia que no quería recordar porque eran muy dolorosos y es por eso que no le contó quién era en realidad desde el inicio. Sin embargo, el estar con ella y cocinar juntos lo ayudaron a enfrentar su pasado y dejarlo ir. Finalmente, él le pide que se reúna con él y Maya acude a su encuentro. Allí, él se disculpa nuevamente y le recuerda que hace 20 años le prometió que la llevaría a una escuela de mini chef y por eso la citó en ese lugar. Él le dice que aunque le mintió sobre su nombre, todo lo demás fue verdadero y le termina confesando que la ama. Por su parte, Maya lo disculpa y le agradece por ayudarla a creer en sí misma y a tomar las oportunidades. Dicho esto, Maya une sus labios en un dulce beso, empezando de esta manera su relación y terminando así esta historia. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este drama y por favor no olvides dejar tu like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!